¡Rafa! 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 ¡Un aplauso para el comandante Rafa! ¡Una pura izquierda para el comandante Rafa! ¿Quién más viene? ¡El tío! ¡Mucho! 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 ¿Cómo vamos con el programa? ¿Dijeron que iban a venir cinco nomás? ¡Aquí es! ¡Bueno camaradas! ¡Mucho! ¡Bueno miren! Hay una conferencia hoy importante, me dicen que hay que formar una verdadera izquierda. No voy a hablar como político, voy a hablar como yo hablo, pero hay que traer escritos porque si la prensa quiere sacar, hay que entregarle este boletín de prensa y hay que definir las posturas de nuestro movimiento, que es a nivel nacional. Y mucha gente aquí no sabe, pero va a saber de nuestra presencia revolucionaria, buenas tardes camaradas, medios presentes, informadores de la verdad, hoy nos reunimos para definir el proyecto de izquierda, agruparnos en una unión permanente de lucha, no de culones de like y gente que nomás está de parásita. ¡Nos venimos aquí a reunir para formar a la verdadera izquierda revolucionaria! En el pasado la división de la izquierda y movimientos sociales hacen que el oportunismo siempre gana y llegue al poder supuestos cambios que nunca suceden. Sur nace del hartazgo de la parte izquierda y la derecha capitalista que busca casi lo mismo, pero con matices. Es decir, por un lado creen en un falso nacionalismo, programistas sociales que van a cambiar las cosas, pero el país sigue privatizado. Aquí está lleno de impulsas, lleno de las pichis, de los empresarios y no hay progreso, hay miseria. El país está endeudado, explotado por la oligarquía mexicana. La derecha busca más privatizaciones y concesiones al sector privado. Nuestro movimiento se define como movimiento marxista, ya que sur significa socialistas unidos revolucionarios. No podemos adoptar el modelo socialdemócrata porque ya estamos hartos del pacto con Slim, el pacto con los galleres, el pacto con Televisa y el pacto que no cambia nada. Entonces, nos definimos como un movimiento, que tampoco somos turistas. A mí no me van a tachar de turista. Yo vengo desde mis orígenes odiando al PRI y al PAN. No vengo de un partido hegemónico, capitalista, neoliberal y venderles las ideas de cambio con programitas o alguna idea, ahí de que el Estado agarre fuerza. No. Nosotros venimos con un proyecto magonista, cardenista, ya que nos hace ver el camino revolucionario. No creemos que las falsas ilusiones de cambio lleguen, pero no toquen el modelo del cambio económico. Por eso ya hemos vivido en el pasado muchos cambios, como Ignacio Comón Ford. Aquí no saben quién fue ese viejo, pero derogó la constitución, hizo un gabinete mixto. ¿Y qué hizo el viejo? La guerra de reforma. No sirvió para nada el movimiento. Entonces, había un conservador que le llamaban Félix María Zuluaga, que a raíz de eso se creía un chingonazo, porque Ignacio Comón Ford no hizo nada por el pueblo. Bueno, Juárez se vio obligado a trasladarse a Guanajuato y Félix Zuluaga derogaba las cinco leyes de las reformas liberales. También lo vimos con Francisco I. Madero, otro pactador de la burguesía. A veces doran la píldora con Madero, pero Madero fue un traidor a las causas campesinas. Lo dijo Zapata y luego lo dijo Ricardo Flores Magón. Flores Magón para nosotros es un ejemplo revolucionario y que se escuche aquí y se escuche lejos. No vamos a adoptar líderes que pactan con la burguesía y les engañan con ilusiones falsas. Somos magonistas, somos cardenistas. En el pasado también hubo Cázaro Cárdenas. Cárdenas no se alió a Abelardo L. Rodríguez ni a Plutarco Elías Calles. Vean la historia. A Plutarco Elías Calles le dijo, lárgate a chingar a tu madre aquí o te voy a chingar y se fue. Por eso Cárdenas es un ejemplo revolucionario y nosotros tenemos que adoptar ese pensamiento hoy en día. Hoy más que nunca debemos de ser una verdadera izquierda, no una izquierda pactadora, no una izquierda que simula cambios. Y nosotros somos jóvenes. Todo el que está aquí, ahí está Hugo Chávez, un verdadero revolucionario. Falta Fidel, faltan los grandes. Aquí está Ricardo Flores Magón. Y hay mucho, ¿no? Este boletín de prensa, yo sé que lo van a censurar. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos como un Chumel Torres o alguien así, que los medios son a jodo, o un Samuel García, pues sacan la nota. ¿Por qué? Porque no le tiran al empresario, al burgués, al empresario que está dañando nuestra economía. Eso lo vivió Flores Magón. Había vendido en los magonistas, era Antonio Villarreal y Juan Sarabia. Apoyaban las reformas de Madero. Por eso Ricardo Flores Magón declara la guerra al clero, al capital y al Estado burgués. Ricardo Flores Magón rechaza el ofrecimiento porque decía que Madero carecía de un proyecto económico. No servía Madero, eso es la verdad. Y hubo una de escenas prácticas, pero no servía. Y el plan de Ayala de Zapata nos da también la lucha revolucionaria. El debate de Morelos con Ignacio López Rayón, legendario. Ignacio López Rayón gritando viva casi Fernando VII. Y Morelos apartándose de la independencia de la conquista de España. Entonces la congresia de Morelos con el congreso de Anáhuac también nos da la firmeza. Hoy en día los revolucionarios están aquí. La verdadera izquierda está en los movimientos sociales. No hay youtubers que traen proyectos personales y te calman. Son los calmamazas. Mi proyecto del PRI y el PAN. El PRI y el PAN está sepultado en la historia. Yo rete a Lili Tellez a un debate. Y no quiso debatir con Lili Tellez. ¡Eso es cobarde! No quiere debatir Lili Tellez. Ni Gilberto Lozano. Ni nadie de ellos. Porque así de frente ante ustedes se pueden dar cuenta de la farsa, de la ideología que tiene. Sí, López Obrador ha hecho cosas que nosotros vemos que se necesita un impulso. Pero ellos tampoco son un cambio. Ellos ya gobernaron muy mal el país. Y Lore de Mola, y hay alguien aquí de la prensa de Televisa. Ni modo. El Emilio Azcárraga siempre ha sido un enemigo de los pueblos. ¡Lorez la mula! Entonces, yo dos veces tomé Televisa allá en mi tierra y otra en Tijuana. Me echaron así a la policía y a todos. No venimos de pactar con los Azcárraga mismo, ni los Azcárraga ya, ni las mineras. Nuestro proyecto es educación gratuita. Cero concesiones mineras. Germán Larrea tiene mucho poder. El grupo de Carlos Slim acapara todas las obras y sigue privatizada la economía. Y hay otros temas del FOBAPRO y otras cuestiones que no tocan. Nosotros sí queremos tocar esos temas. No le vengo a decir a ese morro, te voy a dar un programita para que te calmes. Y te inscribo para que te calmes. No. Yo te vengo a decir, enfrenta a la burguesía que te están chingando todos los días. Y eso no cambia. Esa es la verdad de la izquierda que nosotros queremos. Entonces, aquí viene el cucho. Mira, tiene casi 80, 90 años. Es pariente de Javier Solís. ¡Oh, bravo! Es bien aquí. Puede cantar la costada, se la sabe. La de Javier Solís. Si le puedes decir que se la cante. ¡Cante! 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 A Lázaro Cárdenas le dio la mano. Y luego conoció a muchos líderes yaquis. Los conoce todavía. Tenemos familiares. Entonces, Sur representa la propiedad comunal. Que son los yaquis, Flores Magón, Zapata, el reparto agrario. Las luchas contra las mineras. Que viene siendo el cardenismo con expropiación y nacionalización. Y todo el ejemplo que nos han dado esos grandes patriotas, ¿no? Y la resistencia indígena nos indica que hubo una conquista que allá en España les molesta. O algunos voceros, ¿no? Entonces, hay que tener una ideología. No se puede. Hay alguien ahí. No voy a decir el nombre, pero es un youtuber. Que dice que él apoya a las personas, no al proyecto. ¡Estoy equivocado, morro! Porque me pueden apoyar a mí. Me pueden apoyar a mí. Y si yo me vendo, ¿me vas a seguir como fanático? ¡No! Tienes que saber cuando el líder se vende. Cuando se empieza a tomar fotos. Cuando pacta. Cuando le da la mano al Slim. Cuando empiezan a meter a la iniciativa privada. La persona se vende. El proyecto no es el que no se debe de vender. Entonces, ese es el proyecto de Sur. Revolucionario. Comunista. Socialista. Esa palabra les da mucho miedo a algunos. Yo no le tengo miedo a decir esa palabra. Ni creo que en esta ciudad le tengan miedo. Claro, si viene un cuadri. Y aquí creo que ganó. Malamente ganó ese pendejo. Ese sí puede manipular. ¡Qué asco! Pero nosotros aquí sabemos perfectamente que esa palabra y socialismo representa una liberación económica. Y un sacrificio. Porque los potentados te tumban, te hacen boicot. Y nosotros debemos de aprender que la manipulación, lo dice Gramsci, superestructura. Pues aquí no vengo a darles un discurso. ¡Ey! Escuchen. No. Se tienen que unir al movimiento. Para poder crecer y ser un frente popular. Pero no hay división aquí, camaradas. Todos somos obreros. Yo los veo bien jodidos. Vean, compa. Mira. Aquí no hay un empresario. Yo no veo gente capitalista. Veo jóvenes sufriendo igual. Con carestía. No es lo mismo, miren. Traigo aquí una foto, miren. Pásame esa foto, miren. Esta, mira, fíjense. Aquí traigo una foto. Bueno, traigo varias fotos. Estoy más improvisando. Iba a ser más político, pero estoy improvisando todo. Fíjense cómo aquí Salinas Diego le dio Raúl Salinas dinero. El jefe de la Lili Tellez. Aquí está. Es un mafioso Raúl Salinas. Ahí está. Y la Lili Tellez lo adora. ¿Ustedes creen que ella va a aceptar un debate si hago esto así? No. No aceptan porque la gente se da cuenta. Párame otra, muchachos, cabrón. Bueno, papá. Mira, aquí traigo otra, mira. Esta está. Fíjense. Estos que están aquí son los Vasquerraña. Los invito a que los vean. Ellos mantienen controlado el IPAP. Que antes se llamaba Fogaproa. Veanlo bien, tómenle fotos. No me tomes abajo, muchachos, cabrón. Veanla bien, mira. Aquí ven. Este se llama Vasquez Aldir y Vasquerraña. Son los amigos de Fox. Para que sepan lo que son. Acá traigo más. Mira. Esta es una chulada, mira. Aquí malamente Barlet le dio contratos a este señor que se llama Carlos Peralta. Y vean con quién está. Del grupo Yusa. Es Raúl y el Carlos Peralta. Pero hay contratos en la CFE, en los medidores. Yo pensé que era fake news, eh. Y sí, sí hay contratos al grupo Yusa. Veanlo nomás. Esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Luego, mira, acá tengo otra. Mira, esta señora era. La Patricia Armendariz. Esta señora estuvo en todo el proceso del Coaproa. Era la encargada de los bancos. Y búsqueda internet. Ahora los manipulan. De que esta señora es una especie de bondad. Y de que va a traer inversiones. Ya saqueó al país con el tratado del Telecam con Salinas. Con el Coaproa. Y sigue el saqueo. Veanlo. Si hubiera llevado a gente aquí como ustedes. López Obrador. Al TEMEC. Gente campesina. Gente obrera. Si hubiera firmado un verdadero tratado. Pero vean quiénes están ahí. Nomás veanlo. Vean la pinche foto. Yo no les estoy echando mentira. ¡Uno oligarca! Y luego este que está aquí, mira. Es el que maneja los negocios inmobiliarios judíos. Aquí en la ciudad. Se llama Marco Chavos. Veanlo bien al viejo. Ya lo conocen. Yo sé que aquí es la ciudad donde más saben de política. En mi tierra no saben. Mira. Estos son los que salieron en Pandora Papers. ¿Cómo lavan? Yo le pregunto al don que me está viendo aquí. Debe en Coppel o en Electra. Verá cómo el pinche viejo va a tu casa y te agarra de la greña. Pero estos viejos, vean cuánto lavan. Eso no compro yo ahí. Lávan los chingos. Vean cómo están. Mira. Lavando dinero. Y ahí sale uno. Mira. Armando Guadiana. Que apoyó a Moreira. Humberto Moreira. Hay un video en él. Apoyando al PRI. Este tipo de camuflaje político es muy común. Nosotros nunca hemos apoyado al PRI. Nunca. Somos una generación nueva. Es lo que deben de entender. A mí prefiero... No, mira. Prefiero irme a... Ya no estar en política. Que vengan los cursos, los ventrones a ofrecerte puestos. Nos hemos combatido. Mira quién está aquí. Aquí está Carlos Slim. Veanlo con quiénes están. Hasta medallas le dan. Nosotros debemos de ser una verdadera izquierda revolucionaria. Porque esto agüita a veces que apoyas a un movimiento. Veanlo, veanlo bien. Esto lo pueden buscar en internet. La verdad es que es más porque esta chingadera está... Está columbre. Van a decir. Mira. Mira. Aquí hay lo del litio. Mira. Lo del litio. La postura de López Obrador. De defender lo que me parece correcta. Pero hay gente que está ahí. Que es este muchacho. ¡Qué ruco! Y vean cómo retuitea el hijo de Carlos Slim. Ya le está interrumpiendo. Parece que es infiltrado este cabrón de Slim. ¡Ándale! Miren. Aquí está con el Bush. En unas fiestas. Y aquí está su hermana. Bueno. Esta es la esposa. Y aquí está su cuñado. Entonces, ellos no creen que vayan a gobernar para el pueblo. Y lo que interesa son las iniciativas privadas del litio. No pueden creer que ustedes, ellos... Porque aquí hay un tuit. Mira. A defender el litio de México. Pero ve con quiénes se relacionan. Si estuviera cerca de ustedes, les creen. Porque representan algo colectivo. Pero está con los empresarios corruptos. Suena que van a defender el litio, pero a concesiones de los Slim. De los grandes poderosos. Ya ni quiero decir tanto porque hay alguien que ahí se roba. Bueno, miren. Acá hay otro. Mira. La empresa minera esta de Bacanora Litio. Dijo que son los que están saqueando. Que son los que quieren. Dicen que la reforma de AMLO los afecta. Pero creen ellos que van a negociar. Eso hay que tener cuidado con esto. Yo estoy de acuerdo que se defienda el recurso del litio. Porque va a servir para los celulares, para los carros, para todo. Pero ellos... Aquí hay un empresario chino. Gan Felicio. Y está este viejo que es Mark Hogan. Hay que saber quién es la burguesía. Porque este también tiene hijos, herederos. Y son los que saquean a Sonora. Sonora está bien jodido. Bien jodido tiene. A ver. Ponte aquí muchacho. Ahí lo ves, ¿no? A ver. ¿Cuál es la otra foto? Parece de Diá... Mira. Aquí está Cárdenas. Mira. Aquí está con Plutarco Lías Cáñez. Bravo, bravo. Abajo está con los Yaki. Mira. Bravo, por Cárdenas. Hasta que puse una foto buena. Sí. Es que sí, yo tengo un respeto, ¿no? Sí. Y eso también en las izquierdas debes de aprender. Sí. Porque hay un cierto comunismo que dice, no, es que Cárdenas no le quitó todo. Bueno, es que hizo lo que pudo. Pero sí hizo, pues. Esa es la diferencia a veces de socialistas, incluso a Chávez. Puede haber comunistas muy ortodoxos que critiquen. En el sur se acepta el modelo de socialista del siglo XXI. Se acepta el cardenismo. Se acepta el comunismo. Lo que no se acepta es aliarse al burgués empresario y saquear los recursos. De vuelta. Eso no sirve. Es que parece aquí para todos. Somos más chingones que la feria del libro allá, mira. Sí. Bueno, aquí hay otra foto de Leslie para que sueñen con él. Mira, con todo. Está con todo, mira. Aquí lo pueden ver. De papa, de frijol, de chacarrón. ¿Qué les voy a dar con él? De machajas, muchachos, cabrón. Ah, mira. Aquí hubo una lucha por el agua, mira. Yo estuve ahí, yo fui a Mexicali, hablé con ellos y se defendió. Ahí López Obrador sí se puso de lado en contra de la Costelecho, ¿no? Y el Bonilla ahí hubo un rompimiento, ¿no? Pero ahí hay que reconocer ahí que la Costelecho no está en Baja California, pero anda en todo el país. Y ahorita vamos a llegar a la edad cero, ¿no? Bueno, pero mira, aquí es donde...